Pero no te quedes ahí, levántate, hay que seguir Para progresar sin ver que cultivar la mente Pero no pienses en mañana, mejor vive el presente Porque la vida a veces se va de repente Vale más el amor que le hayas dado a la gente Todo a su tiempo yo aprendí con el proceso Ya desperté y ya me di cuenta de que estaba preso Es mi propia mente la que generaba el contrapeso Siempre supe nada, pero también no un día por eso Yeah, ah Pero no un día por eso Pero no un día por eso El mismo contrapeso Se me tenía preso Se la vi, se la vi, se la vi Así es la vida, así fue donde yo nací Y es así, es así, es así Pero no te quedes ahí, levántate, hay que seguir Se la vi, se la vi, se la vi Así es la vida, así fue donde yo nací No te quedes ahí, no te quedes ahí, no te quedes ahí No te quedes ahí, no te quedes ahí, no te quedes ahí No te quedes ahí, no te quedes ahí, no te quedes ahí No te quedes ahí, no te quedes ahí, no te quedes ahí No te quedes ahí, no te quedes ahí, no te quedes ahí Break it off No te quedes ahí, no te quedes ahí, no te quedes ahí ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!